qué tal cómo están llegan los primeros refugiados ucranianos a argentina visita en facebook la página de trámites y cobros ANSES seguinos para hacer crecer esta comunidad recordá suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna información de ANSES y cómo hacer trámites allí si te gusta el mundo de las novelas resúmenes y biografías visita nuestro canal hermano de novela para estar actualizado con el mundo de la tecnología y un estilo de vida activo visita nuestro canal jubilados en red background tv un canal online con contenidos variados que cada vez crece más visitanos y entra en nuestra comunidad este martes 8 de marzo aterrizó en el aeropuerto de desaiza la primera familia de ucranianos que se escaparon de la guerra que se desató por la invasión de la federación de rusia se trata de una mujer con un hijo de nueve años y su abuela el marido debió quedarse en ucrania para cumplir con la normativa que prohíbe a los hombres de entre 18 y 60 años irse del país esta familia cuyos nombres aún se mantienen en la confidencialidad llegó a través del contacto de una de las comunidades de ucranianos en la argentina así les consiguieron una familia que los aloje en la provincia de buenos aires la mujer con su madre y su hijo salieron de ucrania vía polonia estuvieron en holanda y luego consiguieron viajar a argentina para tener un refugio mientras continuó la invasión llegaron por la mañana en el vuelo proveniente de amsterdam según fuentes oficiales también arribó al país una familiar de un empleado de la embajada de ucrania en argentina la comunidad en argentina por su tamaño en la séptima en el mundo de ucranianos fuera de su país estadistas dan cuenta de que son entre 350 y 400 mil personas por eso se espera que en lo sucesivo se empieza a repetir la noticia de ucranianos que se escaparon de la guerra llegando a buscar refugio en el país ampliar la información de este vídeo entrando a nuestro blog trámites y cobros anses punto blogspot.com espero que nuestra información te haya sido útil si es así suscribirte recordá que es gratis es sólo un clic en el botón rojo y activa la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de anses saludos y nos vemos en el próximo vídeo